¿Está grabando? No me he enterado. ¿Cómo estás, Alex? Todo bien, Oscar. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muy bien. ¿Dispuestos a charlar de la tercera parte del libro de Habacuc? ¿A terminar con Habacuc, qué tal? ¿A terminar? Y claro, nos quedamos sin libro, pero no les vamos a decir ahora con lo que vamos a continuar. Lo vamos a dejar para, al acabar esta charla, al final, lo decimos al final, que nos espera lo siguiente, para los siguientes meses. ¿Te parece? No lo decimos ahora, mantenemos ahí el top secret. Perfecto, perfecto. Un saludo a todos, gracias a todos por conectarse, gracias por estar con nosotros. Y compartir esta charla. Ahorita vamos a hablar nosotros, pero luego ustedes van a ir acumulando bastantes balas y preguntas y comentarios por el final. Así es, aquellos que están en directo en la sala de Zoom, pueden poner alguna notita, alguna notita en algún papelito, si quieren, para comentarios, después en la sesión de preguntas y comentarios. Y nada, damos comienzos. Ya se me ha olvidado a quién le toca leerla. A ti o a mí. Si quieres leer, bueno. ¿Lee yo o lees tú? Sí, lee tú. Ah, ok, vale. Entonces vamos a Habacuc, capítulo 3. Y dice lo siguiente, oración del profeta Habacuc sobre, sigue, sigue o not. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán. Y el santo desde el monte de Parán. Selá. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra. Miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cushan en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madian temblaron. ¿Te iraste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te iraste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Selá. Endiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz, y lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de las saetas anduvieron, y el resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra. Con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubriertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en sus huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores, sobre mis instrumentos de cuerdas. ¿Cómo te has quedado? Es tremendo esta última parte de Habacuc, es tremendo. Y a mí lo que más me llama la atención es que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo lo leía, y todo mi enfoque iba inmediatamente para los últimos dos versos del capítulo 3, y pasaba por alto por completo todo lo que habla, en todo el capítulo 3, todo lo que dice, lo pasa uno por alto, porque como es un lenguaje tan poético, como que uno lo ignora, ¿me entiendes? Y los últimos dos versículos son los más románticos, por así decirlo. Expresan la fe, siempre decimos que expresan la fe de Habacuc, y te quedas con eso, y obvias todo lo demás. Pero ese capítulo es uno de los más sanguinarios que hay. Es horrible, o sea, lo que describe Habacuc ahí, del Dios de él, de Yahweh, es tremendo. Bueno, si nos damos cuenta, justo la última parte, al jefe de cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Frases similares se encuentran en el libro de los Salmos, ¿no? Instrumento de siete cuerdas, para el jefe de no sé cuándo, es un salmo, o sea, es una oración, pero es un salmo. La primera parte, ¿cómo? La primera parte, o sea, el versículo uno, ¿cómo lo lees tú? ¿Cómo lo lee la versión que tienes tú? El verso uno comienza diciendo, oración del profeta Habacuc. ¿Y sí? ¿Sólo dice eso? Sí, sólo dice eso, en medio. Ok. Porque en otra versión que yo tenía, aquí, en esta versión que he leído, pone sobre si guía o no, pero en la otra que he leído, según estaba preparando la conversación de hoy, a ver... ¿Por qué se me fue aquí? Un momentito. Ponía... Habacuc 3. Ah, no, esta ponía sobre si guía o no, pero había otra versión que había dado con ella, y ahora no la encuentro. Pero no ponía eso, vamos. La idea es de que no ponía eso, sino que no era... A ver... Ok. Había una versión que dice, la oración de Habacuc, el profeta, en relación a aquellos que se equivocan. O sea, para aquellos que están equivocados. Ok. Y... El versículo uno nos dice que el capítulo tres de Habacuc no lo escribe Habacuc. Lo inserta como capítulo tres alguien. Es ese alguien que nos está haciendo a nosotros saber que esa oración o esa canción o ese salmo es el salmo de Habacuc. Entonces, Habacuc hace un salmo. Y ese salmo forma parte del capítulo tres de este libro, que evidentemente el que lo está compilando, digamos, lo está editando en tres partes, es otra persona que no es Habacuc. ¿Quién es esa persona? No sabemos quién es esa persona, pero es el que escribe el versículo uno. El que escribe el versículo uno que dice la oración de Habacuc, en este caso, por ejemplo, en esta versión, que dice de Habacuc el profeta, para aquellos que se equivocan o para los que están equivocados. Entonces, esa es la persona que ha hecho tres capítulos de este libro. Y uno de ellos es un salmo que hay que tocar en instrumentos de cuerdas. O sea, que está, digamos, compilado para tocar en instrumentos de cuerdas. ¿Por qué un salmo o una canción? ¿Por qué crees que...? No, es que los salmos eran cosas que se repetían, se repetían y llegaban a la mente de las personas. O sea, se quedaba con las personas. Era lo que más se quedaba grabado, de la repetición y que lo llevaban a la música. Era un mensaje que quedaba para siempre. Fíjate que para nuestros oyentes les doy un ejemplo de lo que estás diciendo. ¿Por qué un salmo? Primero, que nos indica un número de cosas. Pero una de ellas es A, B, C, D, E, F, G, H. Los niños aprenden el alfabeto con una canción. Bueno, uno, dos por uno, dos, dos por dos, cuatro, dos por tres, seis, dos por... Haces una canción para la memoria. Y luego, la otra cosa que nos está indicando es que de la manera en la cual este contenido pasa de una persona a otro, no es un contenido escrito. Claro, es verbal. Es verbal, efectivamente. Es todo oral. Es verbal. Es parte de la tradición oral de Israel. Si hay algo, lo que estábamos hablando, lo que tú estabas hablando precisamente, si hay algo que estuve encontrando en todo mi estudio acerca de Abacú, es que todos los eruditos bíblicos concuerdan o están en acuerdo de que Abacú, o sea, en capítulo 3 es algo insertado dentro de esta historia. Es algo que ya estaba escrito y se insertó. Incluso varios de ellos incluso creen que no estaba escrito por completo porque no se ha encontrado, me parece, si más no me equivoco, quizás estoy equivocado. Pero no se ha encontrado porciones completas del capítulo 3, sino que se ha encontrado secciones. Y lo que hizo fue que es como que se encontró una parte por acá, otra parte por acá, otra parte por acá, en diferentes culturas o en diferentes contextos de la cultura cananea, por así decirlo, y se insertó junto y se hizo el salmo más largo, porque tocaba más o menos algo parecido. Pero hay varios de ellos que piensan que sí, que fue tapicado en pedazos, o sea, era originalmente pedazos y se fue uniendo a la hora de insertarlo acá. Y es interesantísimo todas las cosas que aparecen acá y que vamos a desglosar. No sé si te has dado cuenta, pero a medida que uno estudia el libro de Bacú, solamente hay tres versículos del libro de Bacú, o tres porciones del libro de Bacú, que son las que más se conocen. La primera fue la que vimos en el capítulo 2, que es el justo por la fe virá, porque Pablo la hizo famosa, esa frase. Pablo la hizo famosa en Romanos, en Gálatas, cuando estuvo hablando de la fe y la justificación, que era algo, ya vimos que era algo completamente diferente a lo que quería expresar Bacú. Pablo lo descontextualizó, por así decirlo, para lograr un mensaje que él quería llevar acerca del Evangelio, pero no tenía nada que ver con lo que dijo Bacú. Luego, la siguiente frase que vimos famosa del libro de Bacú, es también en el capítulo 2, cuando dice que Jehová está en su santo templo, callan delante de él toda la tierra. Y esa frase la hizo famosa la iglesia. Es la iglesia la que hizo famosa. Que también la sacó de su contexto. Por supuesto, por supuesto. También descontextualizándola para llevar a las personas a callarse dentro de un templo, permanecer callada la boca. Que calle ese niño, que calle ese niño y citamos a Bacú. Exactamente, exactamente. Se lo ponían las personas aquí en Bacú y todo, letrero, o sea. La iglesia fue la que hizo popular esta frase. Y la última frase que se hizo popular la ha hecho popular los predicadores, cuando los predicadores hablan de la fe, que es los últimos dos versículos, donde dice, bueno, diremos los últimos tres, la conclusión, que dice, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falte el fruto del olivo, papá, 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 con todo yo me la heredé en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Entiendes? Dios el Señor es mi fortaleza, me da los pies de águilas, de la sierva, papá, papá. Ahora, hay algo que encontré súper interesante de esto y hace total sentido. Y es que estos últimos tres versículos no son parte del canto. Fue una edición mucho después que se añadió. De hecho, los tres versículos, si tú vas al Salmo 18, 33 y 34, y el verso 47 es exactamente lo mismo, pero con otras palabras. O sea, lo que se cree es que esta conclusión del Salmo se da posteriormente, mucho tiempo después, se añade, y se toma como referencia al Salmo 18, en lo que está hablando. Donde habla que tú me haces los pies como va a ser. ¿Tienes ahí la referencia del Salmo 18? Salmo 18, 33. Déjame buscarlo acá rapidito. No, estaba mirando el versículo. Mucha gente, por ejemplo, cuando ha estudiado los Salmos, ha dado cuenta que hay Salmos que dentro de los mismos 150 Salmos se repite unas cuantas veces. Hay proverbios, el mismo proverbio se repite dentro de los proverbios. O sea, el mismo proverbio se repite dos o tres veces dentro de la compilación de los proverbios. Dentro de la compilación de los Salmos hay el mismo Salmo que se repite unas cuantas veces. Esto ya lo he leído en otro lugar. Sí, te lo has leído en el mismo libro de Salmos, pero que ha sido, digamos, insertado en otro Salmo también. Como una moletilla en la canción. Como una moletilla en esa canción. Y aquí lo mismo, el Salmo 18. Sí, 18, 33 y 34. Dice, el que me da pies de siervas y me coloca en las alturas, es la diestra de mis manos para la batalla, para tensar con mis brazos el arco de bronce. Y el 47 dice, el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí. Eso es todo lo que está diciendo Bakú acá. Claro. Y no solo eso, sino que cuando tú lees, cuando tú lees versículos 17, 18 y 19, lees esa zona, muy posiblemente el 19 que ha sido insertado también puede ser o no la última parte, cuando dice al jefe de los cantores, etcétera, etcétera. O sea, porque es muy, como decíamos al principio, es muy de los Salmos. De los Salmos, dice, este Salmo es el instrumento de siete cuerdas, no sé cuánto, tatatata. Es muy, muy de los Salmos. La otra cosa que nos da las canciones, nos indica, o un género musical en particular, nos indica también mucho de la época. ¿A qué me refiero? Pero tú cuando tú estás escuchando una música rap de los 80 con lírica, con cara así enojado, el tipo que está rapeando totalmente enojado, la rebeldía de no tener la gorra recta, sino de tenerla doblada, la rebeldía de tener los pantalones bajados, no alrededor de la cintura, y luego decir cosas como, I hate the police, o sea, odio la policía, no es solo una canción, y no es solo un género musical. Es la expresión de una realidad de vida. Es la expresión de una realidad de vida. Cuando estamos escuchando un tango, y tango tras tango tras tango son canciones de desamor, etc., el autor de esa canción está manifestando a través de la lírica y incluso de la música, de cómo está tocando la música, cómo suena la música, y de lo que nos está diciendo, una expresión de su experiencia. Una expresión de su experiencia. Y una de las cosas que nos damos cuenta en los Salmos, porque este es uno de ellos, aparte de que muchos Salmos son no solo un Salmo en sí, sino son Salmos, igual son tres, cuatro Salmos, tres, cuatro canciones dentro del Salmo, y de hecho se entiende que muchos de los Salmos no tenían la misma música ni la misma entonación. Es como canciones, canciones como la famosa canción de Queen, en el cual Mamma Mía, o no sé cómo era, en el cual empieza Mamma Mía, y parece que te está cantando algo de ópera, y de repente va al rock and roll, y de repente es suave, y de repente como que estás con cuatro o cinco diferentes estilos musicales en una misma canción. Y la canción esa, creo que no sé si es Inuyendo o cómo se titula, dura como seis minutos. Y hay como un montón de diferentes partes en ello. De la misma manera en los Salmos, hay diferentes partes, precisamente por esa inserción de Salmos. Aquí en Habacuc, hay una parte bien justiciera de Dios, muy, muy, muy justiciera de Dios, que posiblemente también incluso se canta de una manera, se toca el instrumento de una manera, y luego hay una parte de esperanza, del Señor es mi roca, es como me pone como piernas de gacela, etcétera, 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 que posiblemente es como, bueno, estamos saliendo del túnel, estamos saliendo del túnel donde estamos metidos. Pero es una expresión, y una de las cosas que vemos en las expresiones musicales, es, sobre todo cuando vemos esas expresiones musicales a lo largo del tiempo, es cómo era la vida para aquellos que la escribieron, cómo era la experiencia, y evidentemente la experiencia de estas personas en esos tiempos era una vida muy dura. O sea, ellos no se levantaban, abrían el grifo, el grifo o la canisha, como dicen allá en Argentina, y bebían un vaso de agua de la llave. Ellos tenían que ir al pozo, que a veces estaban venenados por sus enemigos, o beber barro, o sea, la vida era muy, muy dura. Entonces, cuando tú tienes una vida muy, muy dura y tienes que cantarla, pues no vas a cantar de las rosas, no vas a cantar de, me he ido a comprar algo al supermercado, vas a cantar que, señor, mis enemigos están alrededor mío, no, me han envenenado el pozo, ¿no? O sea, a ti te han envenenado el pozo y ahora tienes que hacer una canción. Señor, sé justiciero de mis enemigos, están tratando de secar mis huesos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando tú lees los Salmos, estás viendo que la vida por aquellos entonces era una vida muy, muy, muy canalla, era una vida muy dura. Claro, claro. De hecho, el Salmo, este canto del capítulo 3, es un canto a un Dios guerrero. O sea, es tanta la preparación de Dios para la guerra, del Dios de la guerra preparándose él mismo para la batalla. O sea, hace un recuento de todas las batallas que ha vencido, de todas las batallas que ha ganado, de todos los masacres que ha hecho y luego cómo se va a preparar para vencer entonces a esta. Porque lo que hemos estado viendo en el capítulo de Habacuc es que Dios le está diciendo a Habacuc que va a mandar a los babilónicos para destruir al pueblo israelí o para castigar a Israel. Y entonces Habacuc está constantemente peleando con Dios para qué, cómo va a hacer eso, ¿me entiendes? Entonces, ya Habacuc es como que dice, hey, no hay de otra manera. Dios va a mandar a los babilonios me guste a mí o no me guste. Peléele yo o no pelé. Me ponga bravo o no me ponga bravo. Llore o no llore. Lo va a mandar. Por lo tanto, ahora lo único que puedo hacer es comenzar a cantar y a llenarme de esperanza con lo guerrero que es mi Dios, con lo vengativo que es y con todo lo sanguinario que es, porque yo sé que va a destruir finalmente a ese grupo que está mandando a castigarnos a nosotros en este momento. Y de hecho, eso lo dice en el verso 16, justo antes del verso 17. Fíjate, el verso 3 comienza hablando de Dios, de dónde vendrá Dios, toda la preparación de la guerra, cómo él hace la guerra, cómo contraataca a sus enemigos, cómo destruye a sus enemigos. Y en el 16 dice, fíjate, oí y se comedieron mis entrañas y temblaron mis labios. Caries entró en mis huesos y en mi interior me estremecí. Dice ahora, sin embargo, esperaré tranquilo en el día de la angustia que vendrá a la nación que nos oprime. O sea, la esperanza del cantor, del salmista, está basada en que Dios va a destruir a sus enemigos. Esa es su esperanza. O sea, su experiencia no es en el amor de Dios, su esperanza no es en el consuelo que encuentra en los brazos de Dios, su esperanza no es en la fe que puede tener, en el amor que ese Dios le tiene como persona, como hijo, como lo que sea, sino que su esperanza está en que yo tengo un Dios que es fuertísimo, es poderoso, que es un guerrero, que ha vencido cantidad de batallas, y él va a destruir a mis enemigos. Esa es su esperanza. Yo me consuelo en él. Ese es mi consuelo. Entonces nosotros lo ponemos como, lo leemos ahora, lo descontextualizamos y decimos, oh, qué fe tenía Bakú. Mira cómo está hablando Bakú de que aunque la tierra no produzca, aunque no haya esto, no haya esto, mi esperanza seguirá. No, mi esperanza no está en Jehová porque yo tengo en fe en el amor que me tiene y porque yo sé que él tiene un plan para mi vida. No, mi esperanza está en que ahora yo no tengo nada de esto porque mis enemigos arrasaron mi tierra, pero Dios los va a arrasar a ellos también. O sea, mi esperanza está en el dolor ajeno, en la muerte del enemigo. Claro. Y si vemos, por ejemplo, una tierra donde ya ha habido dos incursiones de los babilonios, pero claro, cuántas incursiones ya de los sirios, previamente ello, cuántas incursiones de los asirios, y luego de los bandidos que arrasaban sus poblaciones, etcétera, y la tradición oral cantada, porque además, cuando estamos diciendo para nuestros oyentes, cuando estamos diciendo que esto es un salmo, está claro. Además, una de las palabras que nos da a entender, se repite la palabra silá tres veces y es típico de salmo. Además, hay muchos salmos que repiten la palabra silá, que es como una coletilla al final de cierta estrofa. O sea, eso es cuando la canción se pone por escrito, pero porque hay algo dicho en el canto. O sea, las personas están cantando y hay como una segunda voz paralela a lo que está cantando que de vez en cuando se saca silá. Y normalmente era para aquellos que no se sabían todo el salmo. Para todos que no se sabían. Era como cuando en una congregación, sobre todo esto se hacía, se hace todavía a día de hoy mucho en la liturgia católica, en la cual van leyendo y la congregación termina la última parte. Y es un discurso más o menos repetido. Bueno, pues allí tenían un poquito lo mismo. Los que no se sabían añadían o eran parte de ese canto con ok, te toca. silá, te toca. Silá. Entonces, eso cuando era cantado y luego queda reflejado cuando viene esto a ser escrito. Entonces, si nos imaginamos un grupo de familias, dos o tres familias, pastores alrededor de Jerusalén, alrededor de Belén, en esa zona. Gente que ha sufrido, gente que vive en pobreza, gente que vive con caries, en tu versión hablaba de caries, aquí dice de potricción de los huesos. Gente, evidentemente, fijaros que ahí no había dentista para que te sacaran una muela o para que te pusieran en paste, para... que las realidades de... la realidad nuestra era totalmente diferente a la realidad de esas personas. O sea, tienen experiencias y ahora se levantan a la mañana y aparte de todo el sufrimiento, encima me duelen las muelas. y hay canciones para esas experiencias y de hecho en esa época hay muchas canciones para esas experiencias. ¿Por qué? Porque era la realidad de esa gente día sí, día también. Eran invadidos por tropas, eran invadidos por ladrones, eran atracados en los caminos, eran tal, problemas de salud, morían muy jóvenes, muchos de ellos morían muy jóvenes, morían en el parto las madres y el bebé, o sea, era una vida muy muy dura. Entonces, dile a esta gente que cante algo más alegre, chico. No, que no le da al cuerpo. Entonces, están ahí, están ahí, han hecho un fueguito, están las ovejas en los campos y han hecho un fueguito y están cocinando algo en el fueguito y ahora antes de ir a dormir, etcétera, están mirando las llamas del fuego y reflejando o reflexionando acerca de su existencia y su existencia es dura, su existencia es difícil, etcétera. Y de repente ahí está el tío Juan, el tío Juan que empieza Oh Jehová, he oído tu palabra y temo, etcétera. Y se arranca, ¿no? Si fueran del sur de España empezaría alguien así, ¿no? Como una... Aquí, aquí cuando habla de saetas está hablando de flechas, pero en España tanto la cultura gitana como del sur de España más árabe, etcétera, tiene diferentes variaciones del flamenco y en el flamenco tienes las saetas también, que son, que significan lanzas, etcétera, y yo me imagino, imagínate esa vida tan tan difícil, ese mundo tan duro, tan duro, sin sanidad, sin agua potable, con tanta hambre, no había nadie con sobrepeso en esa época, con tanta hambre con todo esto, y un joven de 15 años moviendo un palo en el fuego y su hermana pequeña ahí tratando de quedarse dormida en el regazo de su madre y todos con una cara de abatidos tremendo y se arranca el tío Juan, ¿no? Y el tío Juan ¡Oh Jehová, he oído tu palabra y temí! Si esto fuera en el sur de España con los gitanos o los moraicos o los descendientes de los árabes en esa zona, vamos, arráncate, arráncate tío Juan, arráncate, dale, dale, dale. Cuando tú escuchas, por ejemplo, las saetas y muchas variaciones del flamenco, etcétera, la canción, el estilo de canción es llanto y sufrimiento. Cuando no hablan, lloran. Están llorando. ¿Por qué? Porque es un reflejo de la vida. Y esto es lo que esta persona está reflejando. No nos está reflejando a un Dios por encima de esta vida de sufrimiento. nos está reflejando un Dios que de una u otra manera, a ver, ¿quién me saca a mí de este pozo? ¿Quién me saca a mí de los enemigos? ¿Quién me saca a mí del que me ha robado? ¿Quién me saca a mí de los que me están invadiendo? ¿Quién me saca a mí del que me está quitando de mis tierras? ¿Quién me saca a mí de todo esto? Entonces, es un grito, es un llanto, es un dolor. O sea, todo está encapsulado allá. Yo creo que el que editó esto, el que editó esto, cuando llegó al versículo 16, tenía una depresión y es como cuando tú y yo estábamos en la universidad, cuando tú y yo estábamos en la universidad y teníamos que hacer un trabajo de 2.500 palabras, ¿no? Y estaba da, 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 y tú dices, ok, ya lo acabé. Y miras ahí en la contabilización de palabras y te ponía 2.200, me faltan 300 palabras. Y no sabías qué hacer porque ya había dicho lo que tenía que hacer. Entonces, te levantabas a la biblioteca de la universidad, te levantabas, abrías un par de libros porque como podías citar, dices, ah, te voy a meter aquí dos citas. Y la quise un de tamaño. Claro. Coges ahí un par de citas. Tengo que, este autor, el primero, lo pongo en la bibliografía, cojo la cita, le inserto la cita, ahí ya me ha quitado, esa cita ya me ha sacado 75 palabras y luego de la cita y luego de la cita tengo un comentario. Así que le comenta, chiqueabas nuevamente, ponía 2.500, listo, finito, firma, enviado. ¿Ok? Entonces, este llegó al versículo 16 sin esperanza alguna y luego dice, espera, que esto igual me lo leen. Espera, que igual esto me lo lee alguien y no vaya a ser que los tire a todos por el puente, para abajo. Entonces, luego dice, no, pero confío en Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De dónde lo saca? Lo saca, pues, de la librería, se va a los salmos, se va a los salmos, lo saca de la librería y boom, 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 por ahí lo tenemos, el salmo 18. Claro, de hecho, es interesante porque muchas de las cosas que se encuentran, ¿qué pasa? Toda esta creencia de que la Biblia es una unidad, de que todo está unido, que todo es una sola voz, todas esas cosas, implica el tener que hacer varias alteraciones y modificaciones en la Biblia porque no nos permite establecer la realidad de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Israel, sabemos, y tú lo ves en todos los salmos, cuando tú ves todos los salmos juntos comienzas a darte cuenta del progreso o el desarrollo, la evolución de Israel en cuanto a su mentalidad de lo que era Dios, de quien era Jehová. De hecho, Yahweh no comienza llamándose ni Yahweh, comienza llamándose de otra manera, ¿me entiendes? Y va evolucionando y evolucionando y progresando y progresando hasta que finalmente se quedan con Yahweh, que es cuando Dios se le presenta a Moisés y le dice los patriarcas me conocieron por este nombre, ahora tú me vas a empezar a conocer por Yahweh, ¿me entiendes? Y ahí comienza toda la historia de Yahweh, a Yahweh presentarse como Dios de Israel, ¿me entiendes? Todo eso se ve plasmado en los salmos y el hecho de que nosotros no queremos que eso aparezca tenemos que maquillarlo, se tiene que maquillar muchísimo. Ahora, cuando metieron este capítulo 3, este capítulo 3 presenta una ideología de Dios muy diferente al capítulo 1 y al capítulo 2. En el capítulo 2 te das cuenta de que Israel ya estaba en el proceso no de monoteísmo, sino de, ¿cómo era que lo habíamos llamado la vez anterior? Creo que era algo la palabra helio, helio, helio. Exacto, el nuestro es más grande, tenemos el nuestro, pero existen varios de otras naciones, ¿me entiendes? No es la idea de que, como Pablo, por ejemplo, cuando ya el tiempo de Pablo, Pablo decía, hay un solo Dios, los demás no existen, son de mentira, por lo tanto, no importa si te comen la comida de los dioses o lo que le dedicaron a ellos, porque no existe, ¿me entiendes? Esa ideología todavía no estaba en este momento del capítulo 1 y 2, pero en el capítulo 3 era tan antiguo, te das cuenta porque en el capítulo 3 se expresa a un Dios que tiene acompañantes en la guerra o que tiene dioses por debajo de él y son cosas que el lenguaje o la traducción maquilla para que uno no se dé cuenta, pero en el hebreo las personas que estudian se dan cuenta de la comparación con las demás culturas y todas esas cosas, porque, por ejemplo, cuando tú vienes, los que estudian o los eruditos bíblicos cuando estudian el capítulo 3 se dan cuenta de que el capítulo 3 tiene muchísimo paralelismo con la cultura cananés es la cultura abilónica, es la manera que ellos expresaban a sus dioses. De hecho, todo lo que describen en el capítulo 3 al principio cuando dicen, por ejemplo, su gloria cubre los cielos y la tierra está llena de su alabanza, el resplandor es como la luz del sol, rayos brillantes salen de la palma de sus manos, dice, ahí se esconde su poder, ante su rostro van las plagas y la peste. Por ejemplo, toda esta descripción es un paralelo tremendo con el dios Marduk que es de la cultura babilónica o la cultura mesopotamia. Es una comparación tremenda, o sea, lo describen exactamente como los babilónicos describían al dios Marduk que era el dios de la guerra, ¿me entiendes? Yahweh, para un momento de la historia de Israel, era el dios de la guerra y su planta y su cultura a Marduk que era lo que tenían los babilonios. Entonces, lo describen exactamente como ellos lo describen, con saetas que salen de sus manos, con carruajes de caballos que cruzan por, ¿me entiendes? Todo ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, en el verso 5 cuando dice, ante su rostro, en mi versión dice, ante su rostro van las plagas y la peste. Sigue sus pies. Realmente, las palabras acá que se traducen como plaga y peste son Rechef y Dever, ¿me entiendes? Y Rechef y Dever eran dos dioses. Eran dos dioses como se dice que representan. Eran menores, dioses menores que estaban debajo del comando de Yahweh, que era el dios de la guerra. Entonces, realmente lo que está diciendo es, delante de Yahweh va Rechef y va Dever, porque son los acompañantes de él para la guerra. O sea, Yahweh se está preparando para una guerra, para entrar en batalla contra sus enemigos y tiene acompañantes y esos acompañantes son esos dos dioses. ¿Me entiendes? Solo que las traducciones lo ponen por el contexto Rechef era el dios que traía las plagas, que traía las enfermedades, que traían todas esas cosas. Entonces, lo que hace es que pone el simbolismo de la palabra o el simbolismo del dios. Lo mismo pasa con Dever, que es el dios que traía las pestes, todo ese tipo de cosas. Entonces, lo ponen como el simbolismo. La traducción no lo ponen como el nombre del dios. ¿Por qué? Porque tú no puedes plasmar eso en la Biblia si tú crees que la Biblia es una univocalidad. Porque la Biblia dice que es un solo dios. ¿Me entiendes? Es monoteísta. Realmente no refleja toda la cultura y todo el progreso que va teniendo el pueblo israelí en toda su historia, en su desarrollo y en su crecimiento de dios. La raíz de plaga y mortandad, como comentabas aquí, o sea, la plaga ahí era la otra palabra era plaga ahí. De hecho, en tu versión, la palabra plagas está en plural. Estamos hablando del versículo 5, ¿no? Versos 5. Dice, delante de su rostro iba mortandad. No dice plaga, dice mortandad. Y a sus pies salían carbones extendidos. Esa palabra mortandad o plaga que es sinónimo porque para ellos mortandad era una plaga. para que nos entiendan en sus casas. Esa palabra tiene una raíz y la raíz viene derivada de un dios. Nosotros en español tenemos un montón de palabras derivadas que en estos momentos son nombres de situaciones o objetos, etcétera, pero que vienen de dioses. Por ejemplo, en nuestro caso latino viene de dioses griegos y romanos. Por ejemplo, recientemente hemos tenido una pandemia y resulta que estaba la diosa Pandora que si se abrías la caja de Pandora venía el caos. O sea, pandemia viene de Pandora pero eso es un ejemplo el primero que me viene a la cabeza. Hay un montón de dioses que ahora tenemos palabras cuya raíz viene precisamente de esos dioses. Viene de esos dioses. Y lo que Alex está diciendo precisamente es eso, que la palabra plaga es en realidad la palabra de un dios que está asociado con las plagas. De la misma manera que en Grecia y en Roma la palabra rayo está asociado con este dios porque este es el dios del rayo, este es el dios del fuego, este es el dios de... Y el hecho de que estamos diciendo que Habacuc como libro, no como personaje, sino como libro, esté alrededor de... entre la segunda y la tercera incursión de Babilonia sobre Israel, eso no significa... como libro, no como personaje, eso no significa que dentro de ese libro tenemos esta sección de canción, que esta sección de canción puede estar todavía en la época en el año 900. Parte de la tradición oral de Israel. Y como es parte de la tradición oral que no encuentra su lugar escrito hasta el 500 a.C., pues en el 700 a.C., o en el 800 a.C., o 900, cuando precisamente Israel está en esa... A ver, estamos hablando de Israel y que se nos escape que la última palabra, las últimas dos letras en el nombre viene del dios El. O sea, está en el nombre. Israel, la palabra El al final viene de el dios El, que es un dios cananeo de los cananitas. Exacto. el... De hecho, Yahweh nace como uno de los hijos de El en Deuteronomio. Yahweh nace como uno de los hijos de El, correcto. Exacto. En Deuteronomio cuando los que escriben la versión de Deuteronomio, ellos hablan y dicen que Dios, o sea, el dios El, reúne a todos sus hijos y le da a Yahweh la porción de Israel. O sea, en aquel tiempo, lo habíamos hablado en el capítulo 1, los dioses tenían cada uno su territorio, su terreno. A Israel le pertenecía a Yahweh, ¿me entiendes? Pero el dios padre de todos era él y Yahweh era uno de los hijos de él. Luego, ¿qué pasa? Empieza a evolucionar y Israel ya se queda con ese dios Yahweh y entonces Yahweh comienza a tomar el lugar de él. Y entonces, no es él para Israel, no es él el dios mayor o el dios supremo, sino que Yahweh comienza a tomar esa posición, ¿me entiendes? Del dios supremo, del dios de todas las cosas. Y a día de hoy, a nosotros nos llega de la siguiente manera. Y para muchos que nos están escuchando igual han visto, definitivamente está en inglés, no sé si estará en español, pero me imagino que habrá un equivalente en español, vídeos en los que pone los nombres de dios. Los nombres de dios. Y te ponen una música bonita y te van poniendo Jehovah Jara, Jehovah, etcétera, Yahweh, no sé cuánto, Adonai, te van poniendo un montón de nombres y el significado, ¿no? El dios de la guerra, el dios es protector, el dios de la tierra, el dios de los ríos, el dios que da pan, el dios que da, y te pone en el vídeo los nombres de dios singular, dios singular, un dios singular, los nombres. Así nos llega a nosotros aquí. Entonces, hay gente que clama en cada situación, cristianos que han visto, por ejemplo, ese vídeo, en cada situación, clama a Jehovah, Jehovah de la salud, a Jehovah de la... Y en su mente es el mismo dios, pero con un montón de atributos. Así nos llega a nosotros. Pero no es como así lo tenían ellos en un primer momento en ese proceso de evolución. Cada uno de esos nombres era un diferente dios. Exacto. Ellos pasan de una cultura poli... Politeísta. ¿Se dice? Claro. ¿Cómo se dice? ¿Usted es con la lengua? Pasan de una cultura poli-teísta a una cultura de supremacía teísta, teísta, en el cual todos hay dioses y de hecho nosotros servimos como pueblo a diferentes. Luego de esos diferentes hay uno que se alza por encima del resto. Pasamos de una poli-teísta en la cual creemos en muchos a creemos en uno por encima del resto. Claro. Luego el resto son el de nuestros enemigos. Y de hecho, fijaros que nuevamente para aquellos que nos están escuchando fijaros que tú lo lees como algo muy presente algo muy muy presente en primera y segunda de crónicas primera y segunda de reyes y subían a los lugares altos a adorar subían a los y hacían altares y a los otros y era estamos hablando de gente en Israel. Claro. Y subían porque era parte de esa comunidad sigue avanzando sigue avanzando sigue avanzando entonces y en ese proceso evidentemente cada vez que ocurría en el enemigo cada vez que ocurría algo a ver ¿por qué han venido nuestros enemigos? Si yo estoy adorando los lugares altos a mi dios llámese mi dios él o Adonai o Baal o los diferentes o Jarrah o lo que sea estoy adorando a mis diferentes dioses a mis diferentes o a mi dios el dios de mi familia el dios de mis padres el dios de mi ¿ok? Entonces donde tengo un altar en la casa y un altar en los lugares altos en las en las en las eras donde venía el viento y trillaban el trigo etcétera etcétera también por eso cuando hablan por ejemplo de que dios viene a trillar era para también no era trillar solo el trigo sino que en esas zonas en las eras que se llamaban y en la puerta más altita del pueblo donde soplaban más el viento y donde desmenuzaban el trigo de la cáscara etcétera y donde trillaban y desmenuzaban era también en esos mismos lugares altos donde en la cosecha también se adoraban y daban gracias a sus dioses entre cosechas daban en invierno daban gracias a sus dioses etcétera entonces cuando habla de trillar es donde se trillaba en la zona no solo donde se hacía el grano sino también donde estaban los altares era para destruir a los altares etcétera etcétera la idea la idea empieza a evolucionar desde el punto de vista en el cual bueno yo estoy orando pero aún y todo me han atacado a mis enemigos entonces hay una línea que es la que empieza a unificarse en Israel que es bueno la razón por la cual los enemigos todavía nos han atacado y nos han vencido es porque si tú has sido fiel a ese dios y tú has sido fiel a ese dios y tú has sido fiel a ese dios pero no has sido fiel a este dios y como no has sido fiel a este dios es en realidad este dios que está permitiendo que tus enemigos te conquisten entonces si tú te vienes a este dios entonces este dios empieza a tener supremacía entonces el dios de las plagas como tú bien has explicado ahí el dios de las plagas ahora está al servicio del dios más superior entonces cuando viene él utilizará los dioses menores para hacer su trabajo también y luego evidentemente esos dioses menores luego son totalmente sacados con Josías nuevamente hay otro intento totalmente sacados de Israel se agrupan todos bajo el nombre de Baal Baal viene a ser digamos el equivalente a Yahweh con sus súbditos dioses tienes luego a Baal el equivalente a Yahweh o el archienemigo de Yahweh con sus respectivos sicarios dioses también al final todos esos sicarios dioses de Yahweh se convierten en parte de los nombres en una parte de los nombres de Yahweh porque Yahweh puede ser llamado Yahweh puede ser llamado Adonai puede ser llamado esto se hace una amalgama de un núcleo unido y luego todo se agrupa en Baal esa es una evolución que alguno que nos está escuchando le está explotando la cabeza seguro claro claro es que de hecho los israelitas vienen son descendientes de Canaán vienen de Canaán son cananeos en origen el dios cananeo que representaba por ejemplo en la cultura babilónica o mesopotamia era Marduk era el dios de la guerra o el dios de los truenos o el dios de la tormenta luego en la cananea era Baal y luego para Israel llegó a ser Yahweh ese dios que suplanta Baal y suplanta a Marduk en las otras culturas que era el dios de la guerra el dios de la tormenta y todas esas cosas entonces las mismas culturas por ejemplo las mismas tradiciones que tenía mesopotamia de Babilonia y las mismas tradiciones que tenía los cananeos o la cultura cananea de cómo ese dios vencía y hacía el universo y hacía la tierra se le traspasa a Yahweh a la hora de escribirlo a la hora de contar los salmos y todas esas cosas y eso se ha plasmado incluso aquí en el capítulo 3 porque cuando uno va al capítulo 3 del verso 8 en adelante te das cuenta que mete un giro completamente diferente o sea del 3 al 7 está hablando de la preparación de Yahweh para la guerra con sus demás aliados qué sé yo preparándose para el camino y cómo describe las derrotas que ha tenido con sus enemigos anteriormente pero luego en el capítulo 8 dice señor te iraste contra los ríos contra los ríos fuerte enojo fue tu ira contra el mar cuando fuiste sobre los caballos y sobre los carros de victoria tú desnudas tu barco llenas tu aljaba de saetas hacia las tierras de los ríos ¿me entiendes? constantemente está hablando entonces esta descripción de Yahweh peleando con el mar o venciendo sobre el mar ¿me entiendes? esto es un paralelo tremendo igual de la misma manera con el dios Marduk y con Baal o sea Marduk en la cultura babilónica lo que hace es que pelea con el mar con el océano del caos y de ese océano entonces es donde cree el universo toda la tierra el cielo y todas las cosas que luego ese océano toma un nombre de una serpiente que es Tiamat me parece que es se convierte en una serpiente o un dragón del agua y es exactamente lo mismo con Dios o sea con Yahweh Dios pelea contra el mar eso lo vemos en el comienzo por ejemplo en Génesis 1 Dios del agua del caos crea los cielos y la tierra eso lo dice Génesis 1 o sea Dios llega y acordémonos que cuando está hablando de que pelea con el mar no está peleando con un objeto exacto exacto el mar con el caos con el Dios del mar exacto que es el caos como tal entonces luego esa agua del caos toma la forma de lo que se le conoce también como el Leviatán entonces tú ves en varias escenas varios de los salmos expresan a Dios peleando con el Leviatán matándole cortándole la cabeza repartiéndolo de comida para su pueblo todas esas cosas ¿me entiendes? y entonces esa pelea constante de Yahweh con el Leviatán incluso Job cuando describe al Leviatán lo describe y pone al Leviatán como la creación magnífica de Dios o sea el punto culminante de la creación de Dios para Job no es el hombre sino el Leviatán o sea no has creado nada tan hermoso como el Leviatán o sea termina diciendo Job o sea es la creación más maravillosa según lo que lo que le cuenta a Dios ahí a Job ¿me entiendes? entonces el Leviatán es como este mascota de Dios donde él constantemente pelea con él lo vuelve a vivir vuelve a pelear con él lo vuelve a revivir y así pasa un desarrollo constante de peleando con el Leviatán y eso lo vemos también en la cultura cananea y en la cultura babilónica y eso lo expresa aquí Habacuc 3 lo expresa también toda esa guerra de Dios con el caos y saliendo victorioso contra el mar y luego produciendo todas las cosas ¿me entiendes? por eso reiteramos que si bien Habacuc como libro como compilación de libro está datado alrededor del año 500 antes de Cristo dale dale 100 años para arriba 50 años para abajo etcétera pero alrededor de esa zona lo que es partes de este salmo de esta canción tiene todavía muchas muchas evidencias precisamente de una de una Israel cuando era no Israel como la conocemos sino cuando era pues otro de los pueblos cananeos con sus experiencias polizeístas en esa transición en la cual luego claro cuando te llega a ti el salmo para tú generarlo en el capítulo 3 la persona que lo está escribiendo en el siglo V antes de Cristo no es lo mismo que el inicio los inicios de este salmo en el siglo IX antes de Cristo entonces hay un una redirección o sea está tratando de redireccionarlo porque para aquel entonces ya existe una figura única de Yahweh pero como como bien bien comentó Alex se ven las evidencias de las de las raíces en sí y todo eso por eso tienes a Dios peleándose con las montañas por eso tienes y luego es hecho eso de que pasamos de 20 a 10 a 10 que son súbditos de uno más superior a un único esa evolución no solo la tiene la tiene Israel sino la tiene incluso en Mesopotamia porque antes también tenía muchos más más ellos es como un poquitito organización antes antes tenías que ir al mercado para comprar algo y tenías que ir al río para conseguir agua ahora tienes el mercado en tu casa en el armario y en la nevera y el agua en el grifo y no tienes que salir al río a bañarte porque tienes el baño aquí no tienes que salir fuera al bosque a a hacer tus necesidades porque tienes el baño y el toilet en la casa es como que al fin y al cabo es una reestructuración y bueno es que esto se nos está yendo de las manos tenemos aquí un montón un montón de esto tenemos que ir a ver vamos a ver cuáles son los esenciales y en ese en ese elemento de vamos hacia los esenciales no solo fue Israel sino Mesopotamia fue o sea cuando tú lees la lista de reyes o sea de dioses en Mesopotamia la lista con los años se va reduciendo pero lo encontramos igual en Grecia y lo encontramos igual en Roma cuando tú empiezas a hablar de Roma 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 tiene un montón de dioses pero al fin y al cabo luego llegaba la época de Jesús empiezas a preguntar a los romanos no a no 200 años antes sino ya en la época de Jesús empiezas a a preguntar a los romanos y la gran mayoría de ellos es el emperador porque con el emperador casi ahí se acabó el debate el emperador yo voy a ser uno de ellos pero el emperador entonces ya reduces un montón de cosas tienes que clamar por César y luego era Marte Marte que ahí viene el día de la semana Martes Marte era prácticamente bueno es como por ejemplo a ver es como la liga de fútbol en España o en la Premier League etcétera pero por ejemplo por la que más conozco yo es la española de Kiki Poeres cuando yo crecía había un montón de gente que decía si eran del sur te decía bueno yo soy del Cádiz yo soy del Cádiz y del Real Madrid y tú de qué equipo eres si era de Valencia te decía bueno yo soy del Valencia los de Valencia igual solo te decían que eran del Valencia pero si eran por ejemplo de Elche bueno yo soy de Elche más pequeñita soy de Elche y del Barcelona o soy del Elche y del Real Madrid y tú de qué eres bueno yo soy de La Coruña y del Real Madrid o sea es como que soy el mío pequeñito y del Real Madrid pero hay 22 equipos en la liga porque ya ya pero al final no voy a ser de todos soy el mío y del Real Madrid y del grandote 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 o del Barcelona el Real Madrid y del Barcelona entonces Real Madrid vendría a ser el Yahweh y el Barcelona vendría a ser el Val al final a los haxienemigos y al final si está el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona pues la mitad de España va con uno y la otra mitad de España va con el otro y qué pasa con tu Cádiz tu Coruña el Sevilla no 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 en este día yo soy del Real Madrid entonces esa progresión también ocurre en esa manera de adoración que es el fútbol o sea se concluye todo en una reducción porque dice bueno se nos está yendo ya de los límites esto hay demasiadas cosas para preocuparse lo vamos a simplificar simplificación así es como dice el verso tuyo el verso 13 en tu versión el verso 13 dice saliste para socorrer a tu pueblo para socorrer a tu ungido traspasaste la cabeza de la casa del impío descubriendo el cimiento hasta la roca fíjate eso es interesante porque el mío dice fíjate la versión mía dice yo tengo la reina valera del 2000 dice saliste a socorrer a tu pueblo para salvar a tu ungido aplastaste al jefe de la casa del impío descubriendo todos sus cimientos sin embargo cuando tú vas a la interlineal te das cuenta de que nunca habla de cimiento ni de descubrir el cimiento de nadie cuando tú le dejas acá parece que está descubriendo sus cimientos entre los estudios más específicos dice roca ¿no? todos los cimientos de la casa de ellos los desmoronó o algo así es lo que parece indicar sin embargo cuando tú lo miras acá en el interlineal son cosas completamente diferentes lo que retalmente te dice es aplastaste al jefe de la casa del impío desnudando o dejándolo desnudo desde el muslo hasta el cuello ¿me entiendes? pero ¿qué pasa? tú no puedes poner esto acá o sea estás poniendo a Dios a Yahweh desnudando a una persona dejándola o exponiendo toda su intimidad al público ¿me entiendes? eso es una vergüenza para ahora en el cristianismo ¿me entiendes? por lo tanto las traducciones tienen que tapar eso un segundito Alex simplemente para confirmar para nuestros oyentes estoy ahora mismo leyendo la versión literal Young Literal Translations y es exactamente lo que tú dices o sea desnudando desde abajo hasta el cuello claro desde el muslo hasta el cuello ¿no menciona la palabra roca? por supuesto para nada el interlinear no menciona para nada roca la versión hebrea en los de esos hebreos no está la palabra roca pero es algo que se pone porque tienes que maquillar eso porque tú no puedes presentar a Yahweh dejando a una persona al desnudo ¿por qué? porque en la cultura aquella eso era una humillación o sea Yahweh estaba humillando a los jefes de los impíos ¿cómo los humillaba? es poniéndole desnudo entonces en otras incluso no solo se exponía desnudo el exponer desnudo significaba también incluso una violación porque en aquel tiempo tú violabas a una persona e inmediatamente la humillabas porque tú la sometías a ti como tu esclavo tú podías tener relaciones sexuales con un esclavo ¿me entiendes? pero no contra ti o sea tú eras el varón de la casa por así decirlo tú podías tener relaciones sexuales con quien tú quisieras y a todo el que tú tuvieras relaciones con ellos lo humillabas para ti lo sometías a ti ¿me entiendes? entonces aquí lo que hace exponen a Dios cuando humilla a los impíos ¿qué es lo que hace? lo humilla de la manera más humillante que puede existir que es como dejándolo desnudo exponiéndole sus genitales para que todo el mundo los vea en público ¿me entiendes? es la manera más denigrante ¿me entiendes? de humillar a una persona fíjate que hay una maldición maldición para uno de los hijos y los descendientes de Noé precisamente por por haber observado la desnudez porque es una humillación para haber observado la desnudez ¿no? tiene sentido eso no lo había no lo había mirado hay gente por ejemplo que usa la palabra el hecho de que dice para socorrer a tu ungido y lanza una flecha y rápidamente dice está hablando de Jesús no, no está hablando de Jesús para nada no, pero ungido significa mesías mesías que en griego es Cristo por eso decimos Cristo Cristo en realidad es la palabra mesías lo que pasa es que uno es en griego Cristo y el otro es en hebreo que es mesías pero aquí no está hablando de sí, está usando la palabra mesías para socorrer a tu mesías está hablando de su pueblo exacto está hablando del pueblo tu pueblo es el mesías es el mesías el mesías Israel es comparado en Isaías varias veces como el ungido de Dios como el mesías claro una referencia a Israel como pueblo como un grupo por eso por eso incluso a día de hoy en el pueblo judío van al libro de Isaías y donde el cristiano está leyendo Jesús el judío se te queda mirándome diciendo ¿de dónde ves tú Jesús aquí? yo estoy hablando de Israel y tiene toda la razón y tiene toda la razón eso es lo que me voy a decir y tiene toda la razón y tiene toda la razón en el contexto en el contexto de ese capítulo y de ese libro tiene toda la razón tiene toda la razón al respecto ok vamos a ver son llevamos una horita Alex ¿qué te parece si si encendemos otros otros fuegos dando dando paso a comentarios preguntas que hayan podido estar surgiendo ¿cómo lo ves? ok llevamos una horita ¿sí? muy bien pues le vamos a decir a a Mary que nos pare la grabación para esta primera sección ¿qué es lo que nos pare la grabación? 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 Gracias.